La directora del Centro Educativo Particular, Huellita, licenciada Lía Hermidas, nos explica sobre las actividades que ellos están realizando en el plantel. Bueno, este mes es un mes con algunas actividades, ¿no? El Día del Niño, que algunas escuelas no las pudimos pasar por alto, que ya estuvo, tuvimos eventos en el que festejábamos el hecho de ser niños, ¿no? Hoy, el Día del Medio Ambiente, nuestros estudiantes de sexto de básica han preparado una exposición alusiva a la importancia de cuidar el planeta, cuidar el agua, preservar la vida sobre todo, y la importancia de la reutilización de recursos que nos permitan seguir mejorando y no desechando cuestiones que las podemos utilizar para otras cosas, ¿no? En el mes de julio, apegándonos a lo que el distrito establece, pues tenemos las evaluaciones de los parciales, las evaluaciones quimestrales, internamente vamos a tener unos concursos de lectura, unos concursos de poesía, buscando la manera de que los chicos vayan familiarizándose, e internamente la escuela va a empezar a trabajar con los clubs en horario vespertino, puesto que nuestra escuela mantiene el programa de inglés y nos hemos acogido al derecho que nos ha dado el Ministerio de que los programas de inglés sustituyen a los clubes. Que gracias a Dios, indicaba Hermidas, se cuenta con un personal idóneo para trabajar, decía, y que se cumple con todo lo que solicita el Ministerio de Educación. Nosotros tenemos el aniversario en las mismas fechas de las fiestas de Milagro. Aunque nosotros abrimos en el 2007 y empezamos en abril del 2007 con un permiso provisional, mi acuerdo ministerial del jardín tiene fecha 16 de septiembre y mi acuerdo ministerial de la escuela tiene fecha 17 de septiembre del 2007. Nosotros coincidimos en Guayaquil, en esa época en el Ministerio de Educación no eran festividades, pues no, Guayaquil seguía trabajando normalmente y uno aprovechaba esos días para hacer sus trámites internos. Entonces coincide, nosotros por lo general los 15 de septiembre hacemos un pregón interno con gusanitos, con chivas, invitamos a los padres de familia y aprovechamos para festejar a la ciudad y para recordar que gracias a la confianza de los padres de familia, pues este centro educativo ha pasado de 48 estudiantes en el 2007 a tener 180 estudiantes en el 2014. Entonces, como le digo, el crecimiento no es abismal, pero nos mantenemos, nos hemos posesionado gracias al nombre que los padres de familia nos hacen. El número de alumnos se mantiene y que la gratuidad no les ha afectado, como a otras entidades, explicaba la directora. Podría decirle que no. Leo las noticias que el 66% de aumento en las escuelas fiscales debido a que algunos centros educativos han cerrado. Sin embargo, a pesar de que el gobierno está ofreciendo y mejorando ofrecer la calidad educativa a las escuelas particulares, aún nos encontramos un poquito más adelante, por cupos de estudiantes, por espacio, por infraestructura. La escuela como tal no ha aumentado el número de estudiantes, pero mantiene el número de estudiantes del año pasado, lo que nos da cuenta que estamos posesionados en el mercado. No considero que estamos creciendo a pasos agigantados, pero por lo menos mantenemos una posición que nos permite seguir ofertando el servicio educativo. Esperamos seguirlo brindando, será hasta que el Estado nos permita la concesión a las escuelas particulares. Y mientras tanto, la escuela sigue acatando las, como todas las escuelas ahora, pues no, acatando las disposiciones dadas a nivel del Ministerio de Educación. Para septiembre preparan un magno evento, pues están cumpliendo siete años, trabajando duro para salir adelante, pues su pequeño son lo más importante, terminó indicando la educadora y profesional. Para Noticiero La Verdad, con cámaras de César Loque.